Hola a todos, pequeños Rowlings y todo eso Hoy vengo ofuscada Y vengo enfadada, ofuscada Porque me han pasado varias cosas Estos días me ha ido todo mal Y os lo voy a contar Pues porque, no sé, estoy tan sola Y no tengo nada ya que contaroslo Así que, menos mal que estáis aquí vosotros Así me puedo desahogar No es broma, tengo gente a quien contárselo Pero me gusta hablar, bueno, hoy me apetece hablar Creo que el primero de mis pequeños problemitas Que he tenido estos días, lo estáis notando ya Porque está ubicado aquí Y es que mi voz parece la de un pato mareado Y es que sí, yo me he puesto enferma Me he puesto enferma en un puente En vacaciones, me he ido fuera al extranjero Y enferma, con fiebre Pero, ah, ojalá fuera eso Lo único malo que me pasa hoy Es que esta mañana me he levantado de la cama Con el pie izquierdo Nunca mejor dicho porque he puesto el pie izquierdo He pisado mal, me he herpesado Y me he caído al suelo ya a las 8 de la mañana Así como un regalo de buenos días En plan, quería tener un buen día y grabar Pues toma esa Y chicos, yo soy una tipa dura Y eso no ha podido conmigo Pero el día ha seguido adelante Y el segundo de los regalos que tenía preparado El día de hoy ha sido este ¿Estáis observando mi pelo? No, ya no lo controlo Él me controla a mí Ya no puedo elegir ya dónde se pone la raya No puedo elegir nada Ya está, se ha revelado Se ha independizado de mi vida Y para algo que puedo controlar Que es el maquillaje Pues, no sé si lo veréis bien Porque, ah, también me he puesto a grabar Y se ha ido el sol Maravilloso He hecho un verdadero estropicio Pero ya sabéis que el maquillaje no es lo mío Así que, bueno, esto no es algo especial de un día Así que, estaba aquí en casa Sin el vídeo de hoy grabado Y he dicho ¿Qué podría hacer hoy? Si hago cualquier tipo de vídeo Que hago normalmente Y estoy acostumbrada Probablemente no me vaya a equivocar Porque es algo que ya hago de normal Y tal Así que, he dicho ¿Por qué no hacer algo nuevo? Porque así me arriesgo a que algo más me salga mal Y efectivamente Eso es lo que he hecho Pero yo creo que aunque haya tenido un mal día Hace falta reírse Así que os he preguntado por Twitter Y por Instagram Que me dijerais Vuestros chistes literarios favoritos Los vamos a leer Y voy a intentar no reírme Así que nada Vengo aquí con un montón de tweets en el iPad Son chistes que me habéis pasado vosotros, ¿vale? No voy a leerlos todos Porque supongo que habrá alguno Pues que sea muy, muy malo O que ya lo haya leído O que sea racista, etc Voy a intentar seleccionar lo que pueda Bueno, el caso es que estoy aquí en Twitter Uy, madre mía Voy a fijar esto Y voy a seleccionar los tweets Que me habéis contestado A este tweet de aquí Vamos allá Si me río, pierdo ¿Algún castigo nos imaginaremos? ¿O nos inventaremos? ¿Os parece bien? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no fastidiar más el día? Así que vamos con las respuestas de Twitter Oh, mira Una librería Te compro un libro ¿Cuál quieres? Uno que tenga hojas y letras Pero todos tienen hojas y letras Los quiero todos Y una foto de los Beatles al final ¿Esto es un chiste? Vamos a seguir ¿Por qué Harry anda siempre borracho? Porque anda siempre con el ron Este lo había visto antes Pero es que este es el tipo de chistes Que a mí me hacen reír un montón No me voy a reír Te digo algo profundo Distrito 13 No me he reído Ha sido un ruido nasal Del catarro No me estoy riendo No me estoy riendo Vamos a seguir ¿Sabes cuál es la salsa favorita de Harry Potter? La magonesa Este es el típico chiste Que a no decirle a mi gracia Pero luego todo el mundo va contando por ahí ¿Dónde vas Harry Potter? Al bus Dumbledore No me he reído Estaba tosiendo Crea una marca de cereales llamada Mort Para poder decir Dame un bol de Mort La verdad es que es bastante ingenioso Ay, he visto un chiste Pero no lo puedo poner Porque es un spoiler tremendo Y además es muy cruel O sea que no lo voy a poner Vamos a seguir leyendo ¿Quién construyó esos muros? Nadie lo sabe Bueno, vale Uff Parece una tontería Pero es más difícil de lo que parece Aguantar la risa ¿Cómo se dice Really nigga en Hogwarts? Sirius Black Voy a pasar a los chistes de Instagram Porque ahí sí que habéis petado La bandeja de entrada de los mensajes Os lo juro Hoy voy a ser realmente productiva Me encanta esta viñeta Me la voy a guardar Uno muy típico ¿Qué es Prim? La bomba Prim tiene una personalidad explosiva Pobre Prim Jopé ¿Por qué Voldemort no mató a Harry Potter? Porque no le echó narices No sé si reír o llorar por la H Pero ¿Cuáles son las galletas favoritas de Draco? Las chips Malfoy No lo pillo Chips Malfoy ¿Hola? No lo pillo Por favor que alguien me lo explique en los comentarios Este no vale Me estoy riendo antes de leerlo Es que lo he leído demasiado rápido Es muy cortito ¿Quién le gusta de postre a Hermione? Arrón con leche Uno le dice a otro Eh amigo ¿Sabes qué? Me han regalado un ordenador de Harry Potter Y el otro dice ¿Y cómo es un ordenador de Harry Potter? Y contesta Pues porque dice que es HP No me lo puedo creer Esto le pasó a un amigo mío Os lo juro Esto le pasó a un amigo mío Hace un bollo de tiempo En plan 4 o 5 años o así Es que me acuerdo perfectamente Me dijo que sacaba una gama nueva De ordenadores de Harry Potter Y yo súper emocionada En plan No ordenadores no Era una impresora en este caso Y yo súper emocionada Por tener una impresora de Harry Potter Que ya ves tú O sea La diferencia ninguna Bueno sí que te cobrabas más dinero Porque fuera de Harry Potter Y luego vi que era de HP Y yo en plan Eh ¿Se lo digo? No se lo digo Y creo que al final no se lo dije Así que es bastante probable Que hay una persona por ahí Suelta por el mundo Pensando que HP Significa Harry Potter En los ordenadores Impresoras Etcétera Oh Dios mío ¿Qué he hecho? Vale en Instagram Es que realmente hay muchísimos Muchísimos mensajes Es que no me quiero perder Donde estoy Pero vamos a ver ¿Cómo se queda el mago Harry Potter Después de comer? ¡Qué cookie! Esto es tan cookie Que quiero llorar Má gordito Lo pilláis Más gordito Ay estoy llorando con este ojo Solo con este ojo ¿Vale? Eres más irónica Que vuelve mordiciendo Puedo oler tu miedo En realidad algo podrá oler Porque aunque no tenga nariz Tiene unas cositas ahí ¿No? No me acuerdo A ver tenéis que decirme Lo que pensáis ¿Vosotros creéis que esto de aquí Puede oler? Vale ya sé que es un poco creepy Que esté sujetando esto así Pero es que si no la foto No se hace más grande Me explico O sea hay un momento En el que tiene un límite Votación en los comentarios Por favor necesito saber Bueno no no Pondré una votación en Twitter Y así saldremos de dudas En fin continuamos con los chistes Vamos ya con los últimos A ver que nos depara Cuando alguien está hablando Sobre un libro Que tú ya te has leído Y quieres hacer un spoiler Siento el poder de Satán Dentro de mí ¿Por qué soy tan mala Este juego? Es que una cosa son los chistes Y otra cosa son los memes Y los memes Es que pueden conmigo Yo soy una persona Que está todo el día en internet Entonces En fin Tengo que respirar Tengo que relajarme Harry Potter es para niños Repíteme eso Pero aquí Vas a ver Magui ¿Qué ves? A él Ah es él Por un momento pensé Que era mi patronus Ya sabes Por los cuernos Este nunca lo había visto He de reconocer que hay algunos de este vídeo Que yo ya había visto Pero no sé si me hacían mucha gracia Pero este jamás lo había visto Y me parece perfecto Los juegos del hambre En llamas Mira me muero Porque las alpacas Que son bastante parecidas a las llamas Es uno de mis animales favoritos Solo porque me gusta decir la palabra Alpaca 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 Mira es la película de Hash Hash ¿Dónde? Oh dios mío Esto no me hace nada de gracia Me recuerda en plan de Mira ahí están los libros de Hash Hash Ja 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 Llevas dos años sin lértelos Ustedes se ríen porque no tengo nariz Pero por lo menos Yo sí fui a Hogwarts Nunca lo había visto así Estos chistes no me están gustando nada O sea se están convirtiendo más bien En ríete de tu vida Porque es súper triste Y bueno creo que eso ha sido suficiente por hoy La verdad es que me voy a poner de pie Para empezar Porque ya tengo mucho calor O sea este pelo me da un calor Que es como tener un gato aquí puesto en los hombros En fin Que creo que ha sido suficiente Creo que lo he hecho bastante bien Porque es que no me habéis visto reírme de verdad Si os ha gustado este tipo de vídeo Lo repetiremos Y lo que haré será que alguien No yo obviamente Pero le pediré que los seleccione para mí Y así no pierda tanto tiempo de grabar y editar Porque es que llevo realmente una hora grabando este vídeo Porque estaba seleccionando cuáles salían en el vídeo Cuáles no Y me habéis enviado un montón Así que nada aprovecho para dar las gracias A todos los que habéis enviado cosas He intentado seleccionar lo máximo posible Y las bromas pues que tenían algo de sustancia Así que bueno Mi pelo sigue rebelde Mi maquillaje sigue terrible La luz sigue estando mal Mi voz sigue estando de acatarrada total Pero por lo menos hemos pasado un buen rato Y ahora me espera una ola de edición Pero vamos allá No problem Yo os veo el próximo martes en el canal Con un nuevo vídeo Ya sabéis que ahora subo martes y jueves a la hora de siempre Que son las 7 horas española peninsular Y os mando un beso muy muy fuerte Atentos a la encuesta de Twitter Adiós